¿Qué es la torre de Paracaídas de 34 Piedras de nosotros? Roca, o sea, piedra, ¿sabes? Y la torre, esa torre de Paracaídas de 34 Piedras de nosotros, esa es la mejor torre que hay en Latinoamérica, porque es de concreto, y las demás torres de Paracaídas de 34 Piedras son de madera, se mueve uno cuando está de arriba, se mueve en la torre, vamos. Entonces, la torre de nosotros la catalogaron como la mejor torre, solo de los gringos tenía esa torre, muy excelente. Y allá, me quedaba algo en el entrenamiento de Paracaídas de Paracaídas de allá en Fort Penny, allá nosotros tuvimos que saltar de una torre de 250 pies, esa torre de 250 pies, tú sabes el área de entrenamiento donde estaba esa torre, era un área bastante amplia, inmensa, y tenía arena alrededor, porque abajo, abajo en la torre había, estaba la, ¿cómo se llama? que tuviera como ascensor, ¿verdad? Entonces, abajo uno estaba la gran, así, para un Paracaídas, el Paracaídas que le ponían a él, ya la ensamblaban en esa, en esa, en la torre ahí, en cada uno de las, como que era sombría, entonces, eso lo ensamblaban, y era un Paracaídas tipo, AT7, un Paracaídas AT7 de 28 pies, era el que tenía, era fíjate que, cada, cada, cada Paracaídas tenía 28 pies, y tenía 4, 4, al norte, sur, y sur, y este, ahora, entonces, y esto, la, había una, había, como te digo, una máquina, que había un instructor ahí, él manejaba, para elevarlo, nos ponían todos, nos ponían el equipo, y todo eso, y nos subían, nosotros íbamos, ya listo acá, para arriba, la torre, allá, entonces, cuando ya estaba a 250 pies, que ya estaba, topada aquí, la zaranda de esa, con la cúpula, entonces, uno tenía que hacer señas, esta era la señas, que tenía, y tenía que ver allá, al instructor, que estaba, dirigiendo, esta cosa, entonces, viene y decíamos señales, que estábamos listos, chas, y entonces, le hacía un poquito, para arriba, y chas, quedaba uno, ya en el aire, y caía abajo, a hacer los 5 puntos de contacto, en la arena, que estaba abajo, esa es la torre, de 250 pies, y ahí, teníamos que hacer 5 saltos, solo eso, no está aquí, eso no hay aquí, y no hay en ninguna otra parte, solo en Estados Unidos, por otro, digo yo, que esa escuela, es donde entrenaron, toda la 82 división, que todos los paracaidistas, ha habido y por haber, en Estados Unidos, allí, y los rangers, ha habido y por haber, allí, también, en esa escuela, así, que eso es todo, y entonces, acá, digamos, ya tenemos nosotros, acá en El Salvador, ya el entrenamiento, ya todo, viene ahora, el reclutamiento, para formar, entonces, se formó, ya se organizó, y se llamó, el escuadrón, aerotransportado, allí fue, como nació, acá en El Salvador, escuadrón, aerotransportado, ¿cuál fue el efectivo? Ah, no existía, cuando ustedes estaban allá, no existía el escuadrón, si aquí no había nadie, aquí en El Salvador, en El Salvador, no había, no sabíamos, bueno, cuando nosotros nos fuimos a estudiar, no sabíamos, qué era para acá iríamos, pues, ni habíamos visto, nunca nada, según la tabla de organización, y equipos, que había ordenado, el Estado Mayor, de la Fuerza Armada, se llamaba, Estado Mayor General, de la Fuerza Armada, se llamaba antes, hoy es el Estado Mayor Conjunto, de la Fuerza Armada, entonces, el Estado Mayor, ordena la tabla de organización, y equipo, era de seis oficiales, con 121 de tropas, y en esos 121 de tropas, nosotros éramos, 11, 11, ¿verdad? tropas, teníamos que reclutar, 120, no, 110, teníamos que reclutar 110 hombres, entre ellos, ya la organización, teníamos ya la, la organización, de las secciones, y, hasta llegar, éramos, seis secciones, éramos, fue el escuadrón, con seis secciones, de, paracaidistas, entonces, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y sexta de sección, ah, pues no, quinto, cinco secciones eran, ¿de cuántas eran? secciones, el escuadrón, ¿de cuántas, de cuántas acompañan cada sección? de cada sección, pues, era, de 30, 40, no, esperá, porque el escuadrón era 121, eran 33, me acuerdo de algo así, como 33, 34, era cada sección, así era, entonces, ahí, bueno, los comandantes de sección, empezaron a hacer las secciones, el comandante de sección, ya, ya, ya estaban allí, comandante de escuadrón, ya estaba, ¿quién era? mi comandante de sección, los otros cinco oficiales, ¿verdad? ¿y coronel Iraeta, aquel que le hicieron este, el ya murió, que el paz descanse, ¿está con el papel de Blanquita? sí, exactamente, sí, él fue fundador, también, comandante de escuadrón, el primer comandante de escuadrón, acá en El Salvador, entonces, se hace, y entonces empezamos al reclutamiento, ya, el procedimiento administrativo, pues, yo no sabía cómo lo hacían, pero el caso es de que teníamos que, que tener allí, para empezar el entrenamiento, ya en El Salvador, para preparar paracaidistas, de 110 hombres, y ahí conformamos las seis, las cinco secciones, eran las cinco secciones, teníamos que tener, una sección de rígeres, también, que ya venían los rígeres, preparados, y las secciones de, de infantería, O sea, mi coronel, que no, quiere decir, que ustedes, como venían de área, preparados ya para eso, ustedes no iban a instruir, un grupo, para instructores, ¿no? Ya, nosotros somos instructores, posteriormente, ya cuando hicimos el primer curso, el curso número uno, de paracaidistas, ¿verdad? Que los conformamos, con personal de alta ya, de diferentes unidades, así como nosotros fuimos, pasaron destacados, y alcanzaron alta ya, allí al escuadrón de paracaidistas, como paracaidistas, entonces, se conforman las secciones, y se conforma el primer curso, de paracaidistas, de 110 hombres, 110 hombres, dimos el primer curso, entonces allí, los instructores, éramos nosotros, ahí te quiero, quiero detenerme, en este momento, porque, ¿cómo íbamos a hacer nosotros, operar? ¿cómo íbamos a operar? Estados Unidos, nos mandó, todos los paracaídas, los 121 paracaídas, que nos mandó, paracaídas, en esa época, eran los, todavía están, los T10, principal, ¿con lo que saltaste vos? los T10, los principales, para que llevan atrás uno, y la reserva, el T10A, entonces, mandaron todo ese equipo, mandaron también, el armamento, el armamento, nos mandaron, los M16, ¿verdad? nos mandaron, los M14, que son, M14, largo, que solo tenían, de 7 milímetros, entonces, solo tenían, el cargador, con, 10 cartuchos, nada más, el cargador, del fusil, entonces, el M14, entonces, nos mandaron los M14, nos mandaron, los morteros, los morteros, 81, Brand, los morteros 60, unos pequeños, y, nos mandaron, los lanzacohetes, de 57 milímetros, posteriormente, nos llegó, los, los fusiles, sin retroceso, de, 106 milímetros, que ese fue, el armamento, que tuvimos nosotros, y también, las mochilas, los, nos mandaron, las mochilas, las botas, los ponchos, y en fin, toda la parte, todo el equipo, que uno, que usa un soldado, entonces, así fue como, armamos, el escuadrón, de paracaidistas, ya, con todo el equipo, que teníamos, perdón, también, nos mandaron, los vehículos, nos mandaron, dos power, que le llamaban, los power, los famosos, de power, ahí en la fuerza aérea, dos power, y, cuatro jeeps, cuatro jeeps, muy bonitos, que te mando una foto, de ese jeep, los jeeps, donde está el, de la pato, me imagino, sí, pero no eran de esos, sino que eran de otros, sí, el cinco, pero no, el cinco, era un jeep, de las cinco, no es como le llaman, Willy, ahí está la foto, ese es, andaba patrullando, yo ya estaba en tu primero, ya estaba en tu primero, bueno, entonces ya, siguiendo ya la ruta, verdad, de todo este proceso, empezamos y empezamos ya con el curso, el curso, ya estamos hablando que, el primer curso lo sacamos, lo graduamos el 7 de mayo de 1964, 1964, así empezamos, y ellos tenían que hacer dos años, obligatoriamente, dos años, y el que quería reengancharse, se reenganchaba, y ahí comenzaron los dos años, así fue como, muchos se reengancharon, el papá de Teresón, de Mario Teresón, Jesús Teresón, Jesús Teresón Valencia, él entró de soldado, y mira, fue el subagente, y ahí está, hizo no sé cuántos años ahí, hizo carrera, pues, bueno, hicimos el primer curso, ya de paracaidista, ya mi capitán, y la ETA, se fue a estudiar a Chile, se fue a estudiar a Chile, creo que el curso avanzado, no sé de qué, y quedaron los dos oficiales, quedó al mando, ahí mi teniente Edgar Antonio Díaz, que es el más antiguo teniente, él quedó al mando del escuadrón. Una pregunta, el curso que ustedes impartieron, era el número uno, el número uno, ya el curso número dos, fue en 1965, entonces, y cómo le podríamos, si alguien viene y le pregunta, mi coronel, y usted qué número de cursos tiene, ¿cómo puedo contestarle yo a una persona, fundador, yo soy fundador, a quien yo hice paracaidistas, acá en El Salvador, nosotros fuimos, no entramos como fundadores, ya habíamos hecho el curso, porque el curso de Estados Unidos, no nos echa cuenta, sino que es un entrenamiento, que fuimos a recibir, para venir a dar el curso, nosotros como instructores, sí, porque me lo van a preguntar, yo fui, y fundador, del paracaidismo, a quien yo entrené, a tropas acá, desde que puse mis pies, allí en Iropango, estuve 24 años, solo en la fuerza aérea, 24 años, allí ascendí, hasta teniente coronel, allí en la fuerza aérea, ¿cómo surge entonces, cuénteme, cómo surge entonces, solo estaba el escuadrón, del paracaidista, ¿cómo surge entonces, cuando dicen, vamos a hacer un batallón? Allí viene, ¿verdad? Entonces viene, y sale de que, teníamos que, incrementar, algunos aspectos, de entrenamiento básico, que son, o especiales, por ejemplo, de Ranger, curso de comando, le llamamos, ahí viene el curso de comando, nosotros lo implementamos acá, para hacer aquel personal, idóneo, para hacer el curso de comando, bueno, ya con toda esta gente preparada, vienen los demás cursos, porque cada año hacíamos un curso, el escuadrón de paracaidistas, yo, mi aspiración era, de, de, de tener más, de ser más, ¿verdad? Por realizarme ya, no como tropa, sino que ya ser oficial. Traía aquello, desde que fue cabo, que no quería, no quería ser oficial, y así fue como yo me preparé, y entonces, gracias a, a nuestra querida Fuerza Armada, que me mandó, a hacer cursos de especialización, me mandó, a hacer el curso de, de infantería, ya siendo, su sargento, ah, no, en el curso de sargento, curso de sargentos, para oficial, el curso de sargento, número uno, para oficiales, que lo hicimos, en, la escuela de armas y servicios, que era en esa época, en, la primera brigada, que hoy es Transmisiones, en la primera brigada de infantería, ahí estaba, la escuela, la escuela de armas y servicios, ahí llegaban, que llegaban a hacer, para, para, las armas, conocimiento de las armas, y todo, infantería, todo el curso avanzado de infantería, llegaban hasta los oficiales también, a hacer el curso avanzado de infantería, entonces, ahí hice yo, y ahí hicimos el curso de ascenso, ahí hicimos el curso de ascenso, llegamos, fíjate que como es la cosa, el número 12, el número 12, para mí es un número, que lo tengo siempre, de corazón, ¿por qué razón? porque nos grabamos, de paracaidistas, allá en Estados Unidos, el 12, de, el 12 de abril, de 1963, cuando llegamos nosotros, al curso de ascenso, nos grabamos, 12 sargentos, a subteniente, en 1970, 12 allá, 12 aquí, en 1970, y, y el curso de diplomado de Estado Mayor, que es un curso, ya de oficiales, de jefes, ¿verdad? Fuimos 12, del patíbulo también, que hicimos el curso de comando y Estado Mayor, en la escuela de comando y Estado Mayor, del, del, del CENFA, el CENFA, ¿por qué dice 12 en el patíbulo? No, pues éramos 12, 12, ¿verdad? Es decir, y ese es el número, es una, es como te digo, una anécdota así, bien, bien, bien especial, ¿verdad? Entonces, cuando, nos grabamos de oficial, ya, nos grabamos en, en 1970, como subteniente, pero antes de eso, hay un pasaje, que no hay que dejarlo de fuera, el escuadrón de paracaidistas, que después, el escuadrón tuvo dos nombres, primero escuadrón, no, primero fue compañía de paracaidistas, después escuadrón aéreo transportado, y después escuadrón de paracaidistas, que el curso número uno, en ese parche que tú tienes allí, ahí dice, escuadrón de paracaidistas, y yo tengo un muchacho que se llama Cruz, allá la Cruz, ellos fueron, también Nelson Gorillana, ellos fueron del primer, cuando era escuadrón, no, escuadrón de paracaidistas, que fue por último, entonces, estando allí, estando en ese, en ese, en ese momento, surge, de que, en 1966, me mandan a hacer un curso de, perdón, de Rieger, para oficiales, yo era, yo era ya, no era sargento, le faltaba hacer Rieger, entonces, me mandan a hacer el curso, y entre ellos, fuimos, fuimos seis, de aquí, de la, del paracaidista, iba de comandante, de curso, mi capitán Iraeta, mi teniente, mi capitán, teniente Iraeta, mi teniente, subteniente Iraeta, perdón, mi subteniente, Domingo Monterroza, perdón, él fue de subteniente conmigo, y yo era su sargento, a sacar el curso de Rieger, allá Ford Sherman, en Panamá, el mismo curso, fueron a sacar, el mismo curso, éramos, y allá en el curso, habían de, de varios países de Latinoamérica, estaban de, de Argentina, de Panamá, de Nicaragua, El Salvador, total de que éramos, el curso de Rieger, allá, éramos como, 35, parece, y nosotros íbamos, seis de aquí, de El Salvador, entre ellos, iba mi capitán, mi teniente, Domingo Monterroza, una barrita, mi teniente Monterroza, porque fue comandante, de escuadrón él, con, cuando estaba mi capitán, era esta, ¿verdad? Bueno, llegamos, ya dimos el curso, el 7 de mayo, estando allá, en 1966, mandan, un, un cable, un cablegrama, que le llamaban antes, un cablegrama, allá, a Fort Sherman, a mi teniente, Monterroza, para comunicarme, y me mandaron la nota, ahí, por cablegráfica, para comunicarme, que el 7 de mayo, de 1966, había ascendido, yo a Sargento primero, para la, ahí ascendió, en 1966. ¡Gracias!